Es que con todo esto de la novela, obviamente están acostumbrados a que yo estuviera con ellos pegada todo el día a las 24 horas. Y ahora pues sí me ven en la mañana un ratito a veces, cuando no tengo que salir más temprano que ellos y en las noches. Entonces siempre mi hija me dice, ay no te vayas, quédate aquí conmigo. Y el otro día me dijo, a mí me quiero volver a meter en tu panza. Y yo por, me dice, para ir contigo a todos lados. Comprenderás que me eché a llorar, ay ven mi amor. Daniel es muy celoso con mi marido. Entonces se acerca, me da un beso, mi marido, y le dice, Daniel mira. Y me da un beso y Daniel responde, amanece a Daniel mamá. Y esa que dijo, pero al final dijo mamá y después me hizo, ven, ven. Entonces me acerqué, lo agarré, lo cargué. Y cuando me estaba volteando, así que no lo veía yo según él, volteó con mi marido y le hizo. ¿Puedes creerlo? Todos acá los solteros se van de reventón, se van a hacer ejercicio, se van, y yo llego a bañar niños, a acostarlos. Antes de dormir, le doy su leche y lo apapacho y es como mi momento con mi hijo. Y ya cuando se duerme él, entonces viene el momento con mi hija, que es quedarnos platicando un rato en la cama y luego ya la abrazo y la duermo también. Son como mis momentos, ay, más maravillosos, la verdad, del día. ¡Ay! Un beso a todos mis fans. Desde Miami, Mezcal Entertainment.